...donde delincuentes armados asaltaron una panadería, los zampones se llevaron todas las ganancias del día. 9 y 28 de la noche del pasado martes, las cámaras de seguridad de una panadería ubicada en la avenida Santa Rosa en San Juan de Leurigancho, captan el ingreso de estos dos hombres. Uno de los sujetos vestido de polo blanco, short y gorro, saca un arma y apunta al dueño del local. Su cómplice con polo negro y lentes se dirige rápidamente a la caja registradora. Acá me agarró y me apuntó con la pistola, y el otro empujó y entró por otro lado, a la caja, a la caja llegó. Al no poder abrir la caja, los ladrones amenazan al propietario para que les entregue la llave. El dueño del negocio dijo que la intención de los sujetos era llevar la máquina con el dinero. Ellos querían llevarse la caja. Tras lograr su cometido y apoderarse del dinero de la venta del día, los delincuentes huyen rápidamente del lugar. En las imágenes se aprecia cómo este perrito se percata de lo ocurrido y persigue a los asaltantes. Personal de la panadería también salen presurosos para intentar dar con los ladrones, pero sin éxito. Los vecinos indignados por los constantes asaltos exigieron al alcalde que ejecute acciones que frenen la inseguridad en este populoso distrito. Las cámaras de seguridad pudieron captar los rostros de los sujetos a fin que la policía pueda identificarlos y lograr su captura. En el caso de la policía original del guitarrilismo durante el peligro de las piezas,